En el barrio Palo Blanco fue capturado un joven de 20 años de edad por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El cuadrante 2 del barrio Palo Blanco logró capturar a Carlos Enrique Arboleda de 20 años, quien es solicitado por el juzgado quinto penal municipal de Buga por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. William Hortado Loiza, CNS Noticias, Buga.